Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, con gusto y cariño Toniel Zapata, presentes en la primera rueda de negocios en el barrio San Cristóbal, el sur de la capital colombiana. Y nos encontramos con Carolina González, la jefe de prensa de este maravilloso evento, que nos va a comentar de qué se trata, quién lo auspicia y qué artistas han venido a apoyar este magnífico evento por la cultura de San Cristóbal y de Bogotá. Hola, gracias Toniel, bienvenidos a La Superior por estar acá en este cubrimiento. Efectivamente, hoy estamos haciendo el lanzamiento de la primera rueda de negocios de bienes artístico-culturales de San Cristóbal. San Cristóbal como localidad. En este momento nos están acompañando cuatro de los artistas que van a estar presentes mañana en la rueda de negocios que abarcan desde todos los géneros. Estamos desde Carranga, Pop, Música Ranchera y Rock Instrumental. Son los artistas que en este momento nos han podido deleitar hoy. Muy bien, ¿cuentan con el patrocinio de qué empresas y de algún estamento del Estado? Bueno, realmente esto es una beca, Artesca es una beca que se obtuvo o se ganó desde Secretaría de Cultura y de Escultura Local de San Cristóbal. Entonces, gracias a este incentivo, a este recurso, podemos hacer todo lo que pueden o podrán observar ahora más adelante. Eso es un proyecto cultural que se gesta por medio de una agrupación cultural privada, pero los recursos son del distrito. Ok, veo que lo están haciendo dentro del recinto o del edificio de ColSubsidio, aquí en el barrio 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal. ¿Ellos también son patrocinadores de este evento? Bueno, realmente ColSubsidio no es un patrocinador, ColSubsidio más que todo es un aliado, ya que por medio del blog ColSubsidio, que es un espacio de la caga de compensación, nos permite poder desarrollar los eventos. Lamentablemente San Cristóbal no cuenta con un escenario para este tipo de iniciativas, de propuestas. Entonces, si no existiera el blog, pues no sabríamos qué hacer realmente. Nos tocaríamos para otro lado a buscar un escenario. Claro que sí. ¿Qué otras empresas se han unido a este gran evento? Veo que hay varias. Bueno, lo que pasa es que también acá hay uno que otro de los compradores, digámoslo así, infiltrados en la inauguración, pero por mencionar está ASCAR 2020, que es una empresa también o una agrupación del entorno cultural. Está Songain, que es una de las empresas mentoras en cuanto a la parte formativa del proyecto, porque a los artistas se les implantó una etapa de formación y aprendizaje en cuanto a todo lo relacionado con marketing digital, con networking y con pitch. Muy bien. Los artistas que están en este evento el día 21 y 22 de marzo, son artistas que deben pertenecer a la localidad de San Cristóbal o pueden ser de cualquier parte de Bogotá, Colombia. ¿Qué requisitos deben de cumplir? No, no necesariamente. Los artistas ya tuvieron un proceso de filtro y de escogencia, si la mayoría realmente se ha dado prevalencia a los artistas de San Cristóbal, pero tenemos un artista, la artista que está en este momento en el escenario es de Medellín, ella se llama Misabel, es una cantautora colombiana, entonces está haciendo presencia en este momento. Tenemos estos artistas que vienen de Urabá, como el grupo tropical Urazón, y tenemos también incluso un artista peneco dominicano que también se encuentra acá, y tenemos a nivel internacional un artista que es mexicana, pero radicada en España. Ella también hace unos minutos acabó de hacer una intervención, pues, vía virtual. Muy bien. Veo que, porque llega el momento de la parte musical, pero ¿hay otras artes que se van a destacar precisamente en esta rueda de negocios? Sí, bueno, realmente el proyecto está contemplado tanto para música como para danza, pero realmente la parte, el grueso del proyecto, del contenido como tal, es música, que ahora tiene una oferta bastante amplia, como lo dije en algún momento, desde carranga hasta rock, rock instrumental. Entonces, tenemos dos agrupaciones de danza que pues también están postulándose para hacer negociaciones el día de mañana. Muy bien, claro. Con base a lo que salga de aquí, ¿esto va a salir publicado en qué medios? Es decir, ¿ustedes tienen su página web, algún periódico, alguna revista? Entonces, Artesca como tal, tiene la plataforma que es por donde se visibilizan los artistas, primero que todo, y por donde se gestaron o se acordaron las citas que van a tener mañana con los empresarios. Entonces, también en la página para todos es arroba artesca, finalizando en cuatro. O sea, la A la reemplazan por un cuatro. Y así nos pueden ubicar en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y la página web, donde pueden ver todo el contenido de los artistas que están postulados. Ahí vamos a tener, claro, parte de la información del desarrollo. También la idea es hacer un balance de lo que fue todo este ejercicio, porque es la primera rueda que realizamos. Y tenemos también, aparte, tenemos otros medios también invitados para que hagan algún tipo de cubrimiento. Muy bien, ¿están pensando en apoyarse más adelante en el Ministerio de Cultura para estos eventos? ¿Ya han hecho intentos de acercarse a ellos? Pues realmente tenemos un aliado, sí, un gran aliado, digamos, un gran padrino en este caso, que es la Cámara de Comercio de Bogotá, porque hoy tuvimos una sesión dentro del conversatorio con la líder del clúster de música de la Cámara de Comercio. Entonces, ella pudo hacer presencia acá, pudo ver todo el desarrollo de esta rueda y no sabemos qué pueda haber más adelante gracias a la visita de ella. Es algo incierto. Muy bien. Al crecer el evento paulatinamente, año tras año, ¿ya pensarán seguramente en escenarios más grandes, como un Corferias u otro lugar? Sí, como lo dije hace un momento, esa es la primera versión. Esto, de alguna manera, es un piloto que nos lleva a sacar un aprendizaje, muchas conclusiones que nos llevarán, obviamente, y fortalecerán para una segunda, tercera y, ¿por qué no, cuarta versión? Y, claramente, pensar en otro tipo de escenario mucho más grande que sea más considerado para ese tipo de eventos. Así es. Pues, deseándole muchos éxitos en esta primera rueda de negocios en la localidad de San Cristóbal, aquí en la capital colombiana. Estos momentos culturales se necesitan constantemente. Así pues que hay que apoyarlos. Carolina, y aquí está la Superior Estéreo y el canal OZ Producciones, cumpliendo precisamente con el deber de difundir la cultura. Muchas gracias a la Superior por acompañarnos, por estar aquí, por difundir todo lo que estamos haciendo en este primer intento, en esta primera iniciativa, que esperamos nos acompañen en muchas versiones más. Hasta la próxima. Claro que sí. Muchas gracias a Carolina González, la jefe de prensa de esta importante rueda de negocios aquí, en la localidad de San Cristóbal. Con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo. Nos estaremos encontrando próximamente para seguirles contando de estas maravillosas actividades culturales en la ciudad de Bogotá. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!